Reintegración basada en la comunidad. ¿Cómo poner en marcha un proyecto eficaz de reintegración basada en la comunidad? La sostenibilidad de la reintegración de migrantes que retornan está estrechamente relacionada con las comunidades a las que regresan. Las comunidades con redes sociales fuertes y acceso a recursos pueden proporcionar apoyo y protección a migrantes que retornan y beneficiarse ellas mismas del proceso de reintegración. Pero cuando las comunidades son incapaces de proporcionar apoyo y protección, la experiencia del retorno puede ser un factor de riesgo tanto para la comunidad como para migrantes que retornan. La competencia económica percibida o real por los puestos de trabajo, las presiones sobre los servicios y las infraestructuras en las zonas de alto retorno, así como la estigmatización de migrantes que retornan, son obstáculos potenciales para una reintegración sostenible. Es entonces cuando la asistencia para la reintegración basada en la comunidad puede marcar la diferencia. Las intervenciones basadas en la comunidad pueden incluir una amplia gama de actividades, por ejemplo, poner en marcha iniciativas de creación de empleo, promover el diálogo entre miembros de la comunidad y ejecutar proyectos de infraestructuras a pequeña escala. Los enfoques de los proyectos también pueden variar. Apoyar a migrantes que retornan para que pongan en marcha proyectos colectivos con miembros de la comunidad, crear nuevos proyectos comunitarios o incluir a migrantes que retornan en proyectos comunitarios ya existentes. En general, todas las actividades de reintegración a nivel comunitario tienen como objetivo contribuir a crear un entorno propicio para la reintegración sostenible en las comunidades de retorno, así como fomentar la inclusión y reforzar su resiliencia. ¿Cómo poner en marcha un proyecto de reintegración a nivel comunitario eficaz? 1. Comprometerse con los miembros de la comunidad para que sean los dueños de las iniciativas de reintegración. La clave está en utilizar métodos participativos para promover la apropiación local entre migrantes que retornan y su comunidad. Desde las primeras fases de un proyecto, es fundamental que migrantes que retornan y miembros de la comunidad participen en la cartografía, la evaluación y en el diseño de iniciativas, así como la toma de decisiones para poder influir en las prioridades y las estructuras de aplicación y ejecución del propio proyecto. Este enfoque aumenta el sentimiento de empoderamiento, autosuficiencia y apropiación. Reconoce que los agentes locales son conocedores de las necesidades en materia de desarrollo y medio ambiente. En última instancia, contribuye a fomentar la sostenibilidad una vez finalizada la asistencia. 2. Conocer a fondo la comunidad. La participación comienza cuando se identifican las necesidades de la comunidad y el impacto que la migración de retorno puede tener en toda la comunidad. Tenemos que conocer a fondo la dinámica de la comunidad mediante la elaboración de perfiles y la evaluación de la comunidad. Los perfiles comunitarios identifican las necesidades y los recursos de una comunidad y el impacto de la migración de retorno en ellos. Por ejemplo, puede trazar un mapa de los sectores económicos que pueden ofrecer las mejores oportunidades de crecimiento, expansión y capacidad para absorber a los retornados y ayudar a fomentar actitudes positivas en la comunidad. Las evaluaciones nos dan información sobre las lagunas existentes y las posibles sinergias y nos ayudan a comprender dónde y qué tipo de asistencia sería más eficaz. 3. Fomentar la unión social entre migrantes que retornan y miembros de la comunidad. La dinámica comunitaria suele ser compleja y no siempre favorable a la reintegración de migrantes que retornan. El sentimiento de pertenencia de migrantes que retornan depende de muchos factores, como el tiempo pasado en el extranjero y las experiencias migratorias. Capacitar a migrantes que retornan para que compartan sus experiencias con las comunidades de origen y creen redes sociales puede aumentar su resiliencia al tiempo que limita la estigmatización, fomentando la comprensión y la aceptación por parte de la comunidad. Esto puede hacerse mediante actos de concienciación específicos o fomentando espacios de diálogo e intercambio a nivel local. En la práctica, la cohesión entre migrantes que retornan y los miembros de la comunidad puede fomentarse mediante movilización de la comunidad, que puede implicar procesos como actos de sensibilización, establecimiento de prioridades, planificación, ejecución y seguimiento de los avances de la comunidad, mecanismos de apoyo entre iguales, redes comunitarias creadas sobre la base de la expresión cultural, artística y física. Para saber más sobre la reintegración basada en la comunidad, consulte el Manual sobre Reintegración de la OIM.